Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera agarro el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, me da que rueda, vuelta y vuelta soy feliz. Llego me voy, no Monterrey, siempre alerta por si algún burro no es. ¡Aguas calientes y su feria de San Marcos! ¡Adiós paisanos! Estuvian bien en Veracruz, pasen por Puebla por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, oye a morelos y a guerreros, soy yo peor. De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera, en Reyesal, alguien me espera, en Toruca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en el Moxillo, alguien me espera, en Tepic, alguien me espera, en Buentitán. Carretera Nacional, desde Laredo a Michoacán, por carretera agarro el pan, soy el chopper. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Urano, Zacatecas, Tallarín, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Polima, Tlaxcala, Guajaca, Chapa, Tabasco, Campeche y Quintalarrón. Y ya se prendió esta marca. Y ya se prendió esta marca. Un gorro de dor, no se raja mi truquita. Un gorro de dor, no se raja mi truquita. Y renun, 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 nos raja mi truquita. Tirándose y está pasando la gaita. KBu limite. Eso se llama. Esta es esta una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!